Literalmente ya estamos a mitad de enero chiquitines y básicamente si ustedes quieren conseguir diamantitos, tarjetas de google play, bases elite y demás cosas lo único que tienen que hacer es suscribirse, activar la campanita, dejar su like y compartir este video con al menos 3 de sus amigos y literalmente comentar su ID las veces que puedan y estas son las formas mas sencillas de ganar todo esto, chicos haganlo ya mismo Y que pasa gracias a un nuevo video, el día de hoy les traigo un nuevo videito de su sección favorita, de su sección tan amada, de los videos que tanto les encantan, nuevo código para el día de hoy 12 de enero Y pues si chiquitines ustedes ya saben como funciona esto, ustedes ya saben un poquito de que va esto y básicamente es donde yo les traigo un código literalmente diario Pero ustedes chicos en este año nuevo pues básicamente se renovó un poquito y se reinventó un poco y les voy a dar las siguientes previas instrucciones Ok, básicamente chiquitines estos códigos son códigos de google play o son códigos oficiales Los códigos de google play normalmente son los más largos, los más grandes y estos códigos los van a canjear directamente ustedes a google play Los códigos que son más pequeños se canjean en rigual.ff.garena.com y literalmente son oficiales Entonces normalmente los de google play les van a dar diamantes pero ustedes lo pueden canjear también por otro tipo de cosas Entonces chiquitines pues básicamente siempre todos los días se va a estar publicando uno de estos videos a la 1.15 de la tarde Y literalmente ahí ustedes van a poder reclamar este código Ya se los he dicho, suscríbanse, activen la campanita y compartan este video con todos de sus amigos Así YouTube ve que a ustedes les interesa este tipo de contenido y se los recomienda mucho más Así que chiquitines aquí abajito en la primera línea de la descripción les voy a dejar yo este link En la primera, segunda y tercera línea de la descripción yo les voy a dejar un link en el cual los va a dirigir a esta página Básicamente es Willy YouTube y chiquitines pues básicamente una vez ustedes estando en esta página Que es una página intermediaria van a poder ver que dice nuevos códigos disponibles y más información de Free Fire aquí Le vamos a dar un click, a la hora de darle un click nos va a dirigir a este otro apartado Y en este otro apartado es muy importante lo que tenemos que hacer Primero que nada nos va a saltar un anuncio así como acá el que dice Te gustaría obtener diamantes, aprovecha solo por hoy, obten noticias y más Pues bien, nosotros le vamos a dar a que si porfa, ¿por qué? Porque la página cada vez que está subiendo un código nos va a estar llegando una notificación push a nosotros Esa notificación nos va a mencionar de que se ha subido un nuevo código y que lo vayan a canjear ya mismísimo ¿Ok? Eso es primero que nada lo primero ¿Ok? Segundo, luego de haber hecho ustedes esto pues simplemente chiquitines nos vamos a quedar acá Nos vamos a ponerle a leer esta información que la verdad está muy buena Pero en este apartado nos tenemos que quedar unos 4 minutos sí o sí El tiempo de espera es totalmente obligatorio, no se puede saltar de ninguna forma No se puede quitar de ninguna forma, lamentablemente las cosas son así Entonces chiquitines, pero literal lo tienen que hacer así de fácil Eh... Literal... Eso sería, tenemos que esperar este tiempo, imaginemos nosotros que ya estamos esperando este tiempo La verdad es que está bastante fácil esperarlo Como siempre se los digo, si ustedes literalmente no pierden absolutamente nada esperando este tiempo Entonces pues literal estamos esperando este tiempocito, imaginemos que ya llevamos 3 minutos No nos falta un minuto, realmente pasa muy pero muy rápido esto Acá se pueden poner a leer esta información porque la verdad está muy buena Estos códigos normalmente no funcionan, ¿por qué? Porque son los códigos que salen a las 6 de la mañana y normalmente a las 7 de la mañana O sea, salen 2 códigos acá, no salen todos estos nuevos Porque sería una locura que salieran todos estos nuevos Pero normalmente ya a la hora ya no funciona ninguno ¿Ok? Eh... Básicamente chicos, imaginemos que ya esperamos esos 4 minutos Pues bien, vamos a subir hasta la parte de arriba de nuevo Y vamos a bajar, 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 bajar otra vez Y vamos a buscar el botón que dice más de Free Fire aquí Le vamos a dar un clic, a la hora de darle un clic nos va a dirigir a este otro apartado Y en este otro apartado es sencillo lo que tenemos que hacer Básicamente le tenemos que dar clic a esta imagen, a esta otra imagen o a esta otra Si no estoy mal, hay una cuarta por abajo A ustedes le pueden dar clic a cualquiera de esas Imaginemos le damos un clic y nos va a dirigir a otra página En esta otra página nosotros solo nos tendríamos que quedar 4 minutos Perdón, 2 minutos exactos Esperamos ese tiempo y chibi plup, nos sale el código Imaginemos porque puede pasar, puede suceder de que no nos sale ningún código No nos aparece ningún código, no se preocupen Solo cierran esa pestañita, regresan a la página Y ahí les tiene que salir el código Fácil, sencillo y rápido Y sobre todo totalmente gratis Así que chicos por mi parte eso sería todo Nos vemos en la próxima, adiós Bye Chau 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 ¡Suscríbete!